Para continuar apoyando las iniciativas de artistas, creadores, investigadores y gestores culturales santandereanos, vuelve la segunda etapa del programa departamental de estímulos e incentivos Motivarte. Esta iniciativa estará dirigida a personas naturales, grupos constituidos, entidades sin ánimo de lucro y personas jurídicas. 76 beneficiados tendremos en lo que tiene que ver con creación, investigación y circulación. Los artistas serán beneficiados con un valor superior al del año 2021 y tendremos todas las expectativas de las siete líneas de cultura cubiertas en esta gran oportunidad de estímulos para los artistas. El mecanismo de participación es a través de la convocatoria pública que estará abierta hasta el próximo 4 de noviembre. En el gobierno de Mauricio Aguilar Urzado para este proyecto de Motivarte 2022 tendremos la inclusión. Siempre el gobierno ha apoyado el enfoque diferencial y esta sea una oportunidad para la comunidad negra, afrocolombiana, raizales y palenqueros. El gobierno departamental ha destinado un presupuesto de mil millones de pesos para la financiación de las 76 propuestas en las diferentes áreas y disciplinas artísticas, literatura, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, danza e industrias culturales y creativas. Es un proyecto importantísimo que el gobierno departamental quiere brindar a nuestros artistas, gestores y creadores de los 87 municipios y de las 7 provincias de Santander. Los artistas interesados en la inscripción pueden encontrar nuestro link en la página www.santander.gov.co El gobierno departamental genera estímulos e incentivos para todos los creadores y gestores del departamento de Santander. Es así como la gobernación de Santander invita a todos los artistas, creadores y gestores para aprovechar la imaginación y participar de forma masiva en este proceso que ayudará a fortalecer el arraigo a los territorios.